Hace mucho tiempo no les grababa un tutorial de maquillaje en este formato. Así que hoy nos vamos a maquillar. Espero no hacerles este video muy largo, así que sin más rodeos, iniciemos. Aquí me pongo estas gotitas para que la piel me quede bien hidratada. Este es el maracuyá Gold de Tarte. No lo recomiendo para las pieles grasosas, la verdad. Ahora vamos a exfoliar los labios. Este producto lo amo, lo amo, lo amo. Este producto de Iconic lo amo, sirve para hidratar y también para sellar el maquillaje. Que siga la hidratación. Voy a usar este primer, este es el de NARS. Deja un acabado muy luminoso. Voy a iniciar haciéndome las cejas, para esto voy a usar el lápiz de cejas de mi marca Diva. Peino muy bien las cejas hacia arriba. Este es en el tono medio. Para este maquillaje quiero que la ceja se vea natural, no muy cargada. Miren esta hermosura de cejas siguiendo la línea natural de mi ceja, no llevándola a que se vea más dramática. Y para las personas que me están viendo desde YouTube, aquí les voy a dejar el link de compra donde pueden conseguir todos mis productos de maquillaje. Para este maquillaje voy a usar la base de Anastasia. Esta me encanta porque es súper ligerita. Esta vez sí voy a llevar la base por toda la carita. Estaré usando este corrector de Chanel. Me gusta mucho porque da como un toquecito rosadito. Entonces, extrañamente, siento que me tapa mucho mejor la ojera. No me voy a cargar de corrector, o sea, así poquitito. Si pueden ver el color, o sea, es como color piel, pero con un toque rosado. Vamos difuminando. También llevo el corrector al párpado. Ahí van a... Disculparán los perritos del frente de mi casa que están ladrando. Como pueden ver, la magia de este maquillaje es usar poco producto para que no se vea muy pastoso. Ahora voy a usar este contorno de Fenty Beauty. Aquí, suavecito. Nada muy producido. Difumina. Y listo, estos contornos súper sutiles. Ahora voy a usar los polvos traslucidos de Chanel. Estos me encantan, son súper suavecitos. Tienen un color como medio rosadito, pero muy natural. Sellan muy bien la piel, no se ve para nada pastosa. Miren esto. Usaré estos contornos de Iconic. Me encanta el acabado que da este contorno. Es mate. Bueno, esto es como un bronzer contorno. Para mí eso es como lo mismo, aunque yo sé que no es lo mismo. Ahora tomaré esta paleta de Nars, que es una de mis favoritas. Miren estos tonos tan divinos. Voy a estar usando este. Este lo pondré por todo el párpado. Será el único tono que voy a usar hoy. Miren que es un maquillaje muy sencillo. Pero miren esto, qué hermosura. Dios mío. Como pueden ver, apliqué la sombra sin ningún tecnicismo. O sea, sí, por todo el párpado. Ahora vamos a aplicar la pestañina de mi marca Diva. No me voy a encrespar las pestañas y quiero que ustedes vean el efecto de esta pestañina. Los movimientos de zig zag me la voy poniendo. Pongo pestañina abajo. Y yo que no tengo casi pestañas, siento que me quedan divinas. Imagínate cómo te pueden quedar a ti. También tengo una pestañina en mi marca que, miren, este cepillo se da. Da un efecto de grosor en las pestañas espectacular. Así que vamos a engrubizar mucho más estas pestañas para que se vea esa mirada más expresiva. Mira, miren esto, wow. Vamos a darle efecto muñequita juntando. Ahí las junté un poquito como las de abajo para que se vea un poco más efecto muñeca. Pero bueno, así me parece que se ven divinas, muy naturales. Y para finalizar, este es el mejor delineador que yo he probado. Y no es porque sea de mi marca, sino que de verdad tiene una punta muy firme. No se dobla. Esa prueba de agua y hace el delineado perfecto. Miren esto. Yo vivo enamorada de este delineador. Lo amo. Es que miren esta divinura. Le voy a agregar un toque de coquetería. Voy a hacer acá como un ganchito. Como para que se vea más distinto. Un delineado más poco común. Me encanta. Le agregamos unos puntitos. Divino. Miren esto. Bueno, después de estos puntitos de fina coquetería, en mi línea de maquillaje también tengo lápiz de ojos. Este es verde como metal divino. Y voy a reforzar mi línea de agua con este lápiz. El pigmenta bastante, pero yo le voy a hacer suavecito. Como para que solo de los visitos verdes. Divino. Me encanta. Miren esto. Qué belleza. También en la parte de arriba. Ahora continúo con el rubor. Voy a usar este de Natasha de Nona. Lo pongo aquí. A mí sí me gusta verme como quemadita. Entonces siempre me pongo un poquito en la nariz. Y lo llevo en toda esta zona. No a todo el mundo le gusta, pero tú lo puedes poner entonces solamente en este alto de tu pómulo. A mí sí me gusta así. Moverme como más caren. No sé. Jugosa. Care jugosa. Ahora vamos a usar este iluminador de Iconic que me encanta. Es líquido, pero o sea, pigmenta espectacular. Deja la piel de muñeca. O sea, miren la belleza. Se deja manejar muy bien con brocha. Pongo lo que sobre en la nariz. Qué belleza. Listo. Y para finalizar, los labios. Voy a empezar delineando muy bien los labios. Por la línea natural de mi labio. Como pueden ver, aquí no estoy marcando mucho el arco de cupido, sino que lo estoy haciendo más redondito. Estos labiales yo los amo. Así es como nos van quedando los labios. Y ahora le doy como el toquecito final. La brocha del iluminador, lo que sobró, se lo pongo. Y pondré Lip Loss. Ahora sellamos. Bueno, y vamos a agregar un toque final. Aquí, unas gotitas. Y listo. Se me descargó la cámara, pero como pudieron ver, miren, este maquillaje, súper fácil de hacer.